Música Se llevó a cabo la presentación de piezas comunicativas que contienen los derechos del niño traducidos a la lengua quichua. Esta actividad estuvo a cargo de la Subsecretaría de la Niñez y Adolescencia de la provincia y participaron alumnos y docentes de la Tecnicatura en Lengua Quichua de la UNCE. Se ha realizado la presentación de piezas comunicacionales bilingües en quichua y en castellano. La verdad que el objetivo de la Subsecretaría ha sido intentar llegar a todos los niños, niñas y adolescentes que hay en nuestra provincia de Santiago del Estero y sabemos claramente que hay comunidades y que hay niños que hablan quichua. Para esto hemos solicitado la colaboración de la Tecnicatura de la UNCE que la verdad desde que lo hemos propuesto como una tarea conjunta se han sumado. Se ha realizado la traducción al quichua de la Ley Provincial de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con algunos artículos y también un decálogo de buen trato. La idea es justamente promocionar pautas, buenas prácticas en el trato diario que tenemos con nuestros niños. Ha sido un trabajo muy interesante desde un comienzo porque justamente una de las funciones de la universidad es la extensión. Y en ese sentido nosotros como Carrera Nueva teníamos justamente mucho interés de poder articular con la provincia trabajos en conjunto y sobre todo en este caso de traducción, de folletería sobre los derechos de los niños y las niñas y sobre todo también para garantizar un derecho que es el derecho a la lengua, al hablar la lengua materna, ¿no? Que nos parecía sumamente importante. Así que ha sido un desafío y un interés que esperemos se replique también en otros campos también, ¿no? Creemos que debe llegar esto al campo de la educación general, a la justicia, a la salud, en donde deben tener, la lengua debe estar expresada ahí, no solo la lengua sino también las formas de saberes, de conocimientos y de prácticas que es la interculturalidad. Estudiantes de la Facultad de Humanidades realizan un relevamiento de viviendas en barrios populares de la provincia. La población que participe de este relevamiento podrá recibir un certificado de vivienda familiar emitido por ANSES con el que podrán acreditar domicilio y acceder a servicios como agua corriente, cloacas, energía eléctrica y red de gas natural. Es un proyecto que ha nacido hace un año en todo el país, todo enmarcado en lo que es la ley de emergencia social. Nosotros somos estudiantes, trabajadores de la Universidad Nacional de diferentes calleras que estamos aquí en el barrio haciendo un censo y hace un par de meses y el barrio de la Católica y el Reconquista son dos barrios que se han agregado recientemente. Entonces lo que estamos haciendo con este relevamiento, aparte de conocer cuáles son las necesidades de nuestros barrios populares, también es entregarles una herramienta que les va a servir a cada una de las familias que participen del relevamiento como es el certificado de vivienda familiar que es emitido a través de ANSES y de alguna manera este documento único va a mejorar la calidad de vida de cada una de las compañeras y compañeros de nuestros barrios. Y a aquellas familias que han participado de este censo, el ANSES les está otorgando un certificado de vivienda familiar, documento único que es una certificación de residencia, si se quiere decir así, que es lo más fácil para poder entenderlo. Lo que va a permitir este documento lo tienen que ir a buscar de la oficina de ANSES con su documento y fotocopia de documento. Lo que va a hacer este papel es poder de alguna manera solicitar servicios que no tengan, por ejemplo aquí en este barrio una de las deficiencias con respecto a lo que son los servicios públicos es la luz. Lo que va a permitir este documento a cada una de esas familias, de esos vecinos, es solicitar servicios básicos y sobre todo también exigir a las autoridades que correspondan el mejoramiento de las condiciones de vivienda, de lo que hace de existir en cada barrio. ¿Para ese certificado tiene que haber pasado por un censo la familia, por el censo de ustedes? Sí, el certificado de vivienda familiar es tan solo para aquellas familias de barrios puntuales que nosotros tenemos, son 50 total, como te decía, que hayan participado del relevamiento, que hayan respondido a la encuesta y si nos están viendo algunas familias que no saben o quieren interiorizarse más del relevamiento, lo pueden hacer en ANSES o también visitar nuestra página en Facebook, MT Santiago del Estero y ahí también hay información que les será útil. Editorial EDUNCE participa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Allí se presentó el primer libro perteneciente a EDUNCE y reeditado por una universidad de Costa Rica que compró los derechos. Se presentaron las ideas del UNCE INNOVA, una convocatoria para proyectos con impacto social, ambiental positivo y de innovación tecnológica sostenible, con el objetivo de alcanzar su financiamiento y puesta en marcha. En esta instancia final, seis equipos participantes presentaron sus proyectos en público, de los cuales serán seleccionados tres proyectos finalistas según su alcance y viabilidad. ¡Suscríbete al canal!